Recuperatebien.com En el próximo vídeo lo que haremos es meternos en una zona poco profunda estabilizaremos la espalda, apretaremos el abdomen y haremos una especie de abanico es decir, de flexión de cadera y ABD es decir, abrir vamos a ver lo de lateral, estabilizamos la espalda y hacemos un abanico muy bien, el agua actuará como resistencia nosotros empujaremos al agua cuanto más profundos estemos más nos va a costar el ejercicio ya que actuará con mayor resistencia muy bien, si nosotros vamos a más velocidad también más nos costará el ejercicio vamos a volver a repetirlo estabilizamos la espalda y hacemos un abanico de cadera muy bien ahora de lateral, estabilizamos cogiendo y soltando el aire y abrimos la cadera muy bien nos sirve como ejercicio de movilidad y como ejercicio de equilibrio puedes seguirnos en recuperatebien.com